Sí, bueno, estamos muy contentos porque de eso se pudo cerrar ese torneo que había quedado inconcluso de la primera parte. Y no, se ha formado un equipo de primera edición que es muy lindo, que invita a algo más también. Bueno, pues se da la particularidad de jugadoras del club que continuaron jugando en otras localidades, en Córdoba específicamente, donde se fueron a estudiar, y hoy ya recibidas han vuelto a Belville y algunas circunstancias similares, junto con la camada de jugadores inferiores muy buenas que ya venían trabajando. Bueno, esa mixtura entre experiencia y juventud nos está dando un equipo realmente interesante. ¿Qué es lo que se sabe del resto de la temporada? Ah, si bien siempre definir cosas en este marco es complicado, pero bueno, ¿qué tienen de certeza, digamos? No, la certeza hoy, ¿cómo es? Son certezas al día a día, ¿no? Es que el torneo ya, el viernes que viene, empieza el nuevo torneo de la Liga de Sudeste. Estamos esperando que se define con el tema provincial o competencias mayores que pueda haber. También un torneo abierto en la localidad de San Jerónimo Santa Fe, un torneo clásico de primera división, donde es muy categorizado y creemos que tenemos equipo para poder presentarnos. Ya no hemos presentado otras oportunidades, pero bueno, hay mucho entusiasmo para ver si podemos participar. Se empiezan a conocer los torneos abiertos, se empieza a conocer también lo que es Copas Argentinas, las fechas de Copas Argentinas de inferiores. Bueno, hay mucha incertidumbre sobre los costos, así que bueno, esperaremos a ver qué pasa por eso. Por hoy, lo único que tenemos en concreto es que ya continuamos con lo que es inferiores y mayores en la liga local. ¡Gracias!